¿Existe vida en la saga Metal Gear tras la marcha de Hideo Kojima? Esta es la pregunta que nos hacíamos desde hace varios meses y aquí en la Gamescom hemos podido obtener una primera respuesta. El nombre, Metal Gear Survive, cooperación para cuatro jugadores y supervivencia que no va a dejar indiferente a nadie. Y bueno, puede que hayamos sido hasta algo benevolentes diciendo que esto nos va a dejar indiferentes. La reacción de la comunidad de jugadores ha sido ya demoledora ante el anuncio de este título que recordemos llega solo unos meses después de la salida de Hideo Kojima de la compañía para la que estuvo trabajando durante tantísimos años. Lo que nos sorprende es que Metal Gear Survive no se haya tomado ni siquiera un respiro para dejar reposar la situación enrarecida dentro de la compañía. Ya sabéis, esa estrategia de mercado que Konami anunció que iba a seguir de cara a los próximos años. Una estrategia que tenía que ver con todo menos con ofrecer a los usuarios tradicionales aquello que desean. Pues bien, aquí nos encontramos en la Gamescom con un anuncio que no ha gustado a nadie. ¿Por qué? Bueno, parece que está claro. No representa la marca y además llega tal vez en el peor momento. Uno en que la imagen de Konami está seriamente tocada tras todos los acontecimientos de los que nos hemos ido haciendo eco, incluidas las máquinas de Pachinko. El beneficio inmediato llama a la puerta, pero lo que se debería pensar es que esto a medio plazo no va a haber quien lo sostenga y menos considerando la legión de fieles seguidores que se sienten defraudados. Es un mazazo para la licencia, muy doloroso, realmente duro y con un daño que habrá que ver lo perjudicial que puede llegar a ser. No sabemos mucho sobre el juego y ni siquiera se ha mostrado un movimiento pero ya solo la idea de quebrantar las bases de identidad de Metal Gear supone algo nefasto. En fin, hablemos de lo que ha pasado en nuestra cita con Konami en la Gamescom aunque os adelantamos que no mejora las cosas. Hemos acudido a un evento a puerta cerrada de esos que en este tipo de ferias suelen durar algo menos de media hora. Pues bien, hemos entrado, nos hemos sentado y nos han enseñado el trailer que ya todos hemos visto tal vez para ponernos aún de peor humor y luego 5 minutos de diapositivas en los que apenas se nos han aportado más detalles de los que se conocían. Resumen para poner en situación el juego se sitúa tras los acontecimientos ocurridos en Metal Gear Solid V Ground Zeroes aquel episodio previo a lo que sería The Phantom Pain. Algunos miembros de Mother Base que por cierto poseen los diseños más genéricos que se podrían imaginar son atrapados por un agujero de gusano y transportados a un universo alternativo en que habitan una especie de zombies. El planteamiento parece directamente una burla de las narrativas elaboradas que siempre perseguía Kojima pero lo más sorrojante es que los responsables prometen mantenerse fieles a la esencia de la serie cosa que por supuesto dudamos muchísimo. De hecho se llega a decir que tendremos sigilo que es la dinámica por la que se conoce a la saga. Teniendo en consideración que es un título cooperativo para 4 jugadores basado en la supervivencia habrá que ver cómo se consigue esto porque no parece tan fácil como anunciar la intención sin más. En particular no se nos ha mostrado nada de gameplay y tampoco se ha permitido a la prensa lanzar la más mínima pregunta. ¿Se recoge el motor y mecánicas de Metal Gear Solid V? ¿Cuántos de los desarrolladores de la conocida saga quedan aún en Konami? Sabemos que tendremos escenarios que tienden a ser posapocalípticos y también nuevas armas que se dice que deberemos usar de forma estratégica dependiendo de la situación. Sin embargo son detalles inútiles en estos momentos. Si presentas algo así y estás convencido de ello tienes que demostrarlo pero nos da la impresión de que ni los propios creadores de este título están convencidos del camino hacia la perdición que ha ratificado Konami en esta Gamescom. Duro golpe para los amantes de los videojuegos que vemos cómo se apuñala a una serie mítica y que en un abrir y cerrar de ojos se ha transformado en la peor de las pesadillas. En cualquier caso no deja de ser interesante seguir este proyecto que aunque polémico puede seguir dándonos más pistas sobre cómo queda Metal Gear en esta dudosa etapa que se abre sin Hideo Kojima. 2017 es el año escogido por Konami para lanzarlo en Playstation 4, Xbox One y PC. Apre츠 U Guarda Apre츠 Apre츠 Re controversial Apre츠 Ent där Le 동ers Apre Beth 通